Cuéntame la bola, esa legrita no pasa Que cuando se va de casa, lo que triste me pongo Cuéntame la bola, esa legrita no pasa Que cuando se va de casa, lo que triste me pongo Esa legrita no pasa, lo que triste me pongo Esa legrita no pasa, lo que triste me pongo Esa legrita no pasa, lo que triste me pongo